Y esta es la constancia, pa' que sepan Tengo una troca vieja, le dicen la charola Pero cuando va al baile, todas se suben solas Como novia güeritos, flaquitas de tacones Que sube una gordita, pegamos dos raspones Y run, y run, y run, y run Hola que tal mis amigos, como están? Nuevamente soy amigo Juan Antonio Iguajardo de Larriero Este día de manteles largos, ¿por qué? Porque tenemos la visita de mis ahijados Los arrieritos, ¿cómo están? Bien Es todo, vamos a festejarles su día 30 de abril Les voy a presentar a mis ahijados los arrieritos A ver, su nombre Eric Elvis Herman Maxi Omar Leo Antonio Derek Vamos a enseñarles cómo se debe de preparar Cómo se debe de encender una fogata Cómo se debe de sazonar Qué sazonador lleva Vamos a hacer dos tipos de carne asada Una de tibón Y una de flecha La vamos a hacer con una base de ajo, cebolla Timiente y limón Y lo que es el tibón lo vamos a preparar Con tajín Y Salsas negras Ok mis ahijados Pues vamos a comenzar a preparar los alimentos Y como ustedes saben es muy importante Primero Lavarse Las manos Vamos a pasar todos a lavarnos las manos Y regresamos mis amigos Continuamos Cómo ven mis amigos La chamba que traigo ahora Esta idea Recordando Recordando las palabras de mi viejo Mi padre Hay que enseñarle a los hijos Las experiencias del viejo Entonces es lo que queremos Festejar este día tan especial Para todos los niños de todo el mundo Qué mejor forma De enseñarle Las artes De la tradición De la cocina Norestense Cómo preparar una buena carnazada Continuamos Con estas servilletas Así como están Para no batallar En cómo encender La lumbre Lo vamos a hacer así Luego vamos a hacer una Como una copita Vamos a enredarla toda De esta forma Y luego Se empapa De aceite Échame Ok Este es el combustible Que vamos a utilizar Para encender nuestra fogata A nuestros leños Vamos a pasar allá Con la campeona Síganme Por favor Lo primero que hay que hacer Es escoger Dos leñitos Ahora sí Se ponen los dos Leñitos Haciendo Un espacio En el medio Y se coloca El combustible Que vamos a utilizar Son las servilletas Con el aceite Que tuvimos Pues aquí le prendo Con mucho cuidado Y ahora sí Vamos a ponerle Unos leñitos Ahí arriba Al cuadrito Bien acolocaditos Que hagan Que hagan De una forma Así Pues bien mis amigos Ya pusimos Los leños En la que se Vaya haciendo la brasa Vamos a continuar A preparar Lo que vamos a hacer El sazón Que le vamos a poner A cada Corte de carne Y Ánimo mis arrieros Continuamos Ok mis amigos Vamos a comenzar Hacer lo que es la base De nuestra flecha Que va a ser la base De ajo Cebolla Ahí vayan Vayan Los más grandes Vayan pelando Esos dientes De ajo Tú puedes O no puedes Sí Les voy a enseñar Cómo Ya cuando estén grandes Le van a hacer así Ok Y así se batalla menos Para pelar Los dientes de ajo Así Ahí va Pélalo No Con esos ayudantes Vamos muy bien Dos cabecitas de ajo Ya lo pelaste Qué rápido Eres guapo Ok mis amigos ¿Cómo van mis arribitos? ¿Vamos bien? Ya saben Cómo se tiene que pelar El ajo ¿Verdad? No hay duda No Bueno Entonces Son dos cabezas de ajo La base que vamos a preparar Lo vamos a echar Al vaso De la carcachona Que ahorita se los voy a enseñar Y vamos a agregar También Aquí mismo La cebolla Miren Se tiene que cortar Un lado así Luego el otro lado así Y luego de esta forma Hay que quitarle la primer capa A la cebolla Esta va a ser la base Que vamos a usar Para las flechitas Entonces vamos a darle Una ayudadita Como mi carcachona Esta viejita Hay que ayudarla tantito Ok Vamos a cortar la cebolla Así de esta forma Aquí miren Los puños Puños Pockis Pockis Del herrero Esta es la cantidad De pimienta Que vamos a usar Para hacer nuestro sazonador Lo vamos a ayudar Con una cantidad de agua Yo te voy diciendo ¿Cuánto? Échale Más 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 Ahí nomás Ya con eso Ahora Juanito Acerca la sal Para acá Está pola Y vamos a hacer Los puños Del herrero De vuelta Échale Más 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 Ahí está bueno Ok Síganme Por favor Para que conozcan Lo que es la carcachona Esta es la carcachona De Nati Es una licuadora Pero esta licuadora Tiene 44 años de vida Y todavía funciona Miren Ahí va Gracias carcachona Ok Vamos a continuar Con nuestra carne Para acá Para empezar el sazón A ver Maxi Pon una Ahí Así Agárrala Sin miedo Ese corte Se llama flecha O de cada quien Ponga un pedacito Tú también Leo Ponga cada quien Su pedazo Váenme colocando Lo que quede en filita Así Así que quede bien Desparramadito Cada uno ponga una flecha Muy bien Eso Que quede todo bien Acomodadita Ok Eso ya quedó Esto lo voy a hacer yo Aquí vamos a hacer Este batidito Mira Así Y la vamos a dejar Por espacio De media hora Pues bien amigos Seguimos en la escuelita De los arriritos Como ven Para que se preparen Las carnes asadas Bien rico Ya preparamos Lo que es la flecha Ahora vamos a seguir Con el tibón Se le nombra tibón Por la forma que tiene De té ¿Ven este huesito Que tiene así? ¿Lo ves? Tiboncito De media Fulgadita ¿Sí? ¿Ya vieron la forma De la té? Ok Este corte es especial Muy suavecito Vamos a proceder Colócalo ya Max Cada quien Otra vez ponga Los oídos en la charola A cada quien agarre uno Vamos a proceder A sazonarlos Con limón Vamos a usar Un limón Por pieza Max quiere Empezar a exprimirlos Échale Max Ponlo aquí Ponlo ahí A ver si puedes Eso A toda la carne Y la chambita Se la vamos a dejar A los grandecitos Vamos a darle vuelta A todo A ver Rerritos Dele en vuelta Ándale Así A todos Eso ¿Les gusta a ustedes El tejín? Sí Ok Vamos a usar El tejín También como condimento Ese se lo voy a echar Así Luego hay que hacerle así Ya que se ve así Vamos a darle una masajeadita Así Sale Con la mano Púsenla con la mano Si acabo ya las están limpias Ahora vamos a usar Lo que es el El jugo Maggi Ahí va Así Yo lo voy a echar Y ustedes lo van a masajear Ok Ahí va ahora Salsa inglesa Pues bien Como ven Como ven La lumbre Ya ven el calor Que se siente tan fuerte Es mucho muy importante Que siempre que se acerquen A una fogata Tengan la precaución De usar algo Con que mover Patizar Los leños Jamás lo hagan Con la mano Limpiada Ahorita que estamos esperando Que se haga la brasa Vamos a aprovechar Si Les voy a enseñar la técnica Para limpiar la parrilla Acuérdense que la parrilla Hay que limpiarla Por las impurezas que tenga Si La parrilla Entonces Con mucho cuidado Si se corta La mitad De una cebolla Y se empieza a limpiar Del retirado Así Así de esta forma Ok Ven Como sale Las impurezas Esto es de la carne Asada de noche Entonces se queda la grasa Y hay que Limpiarla De esta forma Se limpia la parrilla A ver Dale una talladita Aquí donde no se queme Nomás dale una tallada Vamos a poner A tatemar Unos tomatitos A ver Pónganlo ustedes Tumax Aviéntelo así Aviéntelo ahí Despacito Otro Ahí está Aquí los vamos a dejar Un ratito Deme el jalapeño Ahí va arriba Ponlo Ahí está Ok Tienen ustedes Vayan a tomar agua Mis amigos Continuamos Con el tatemado Mis amigos De la Arcelita grosera Continuamos Quiero aprovechar Este tiempo Para Empezar a enseñarles A mis ahijados Como se hace Una salsa grosera De aquí Vamos a echarle Dos dientes de ajo De esta forma Así Voy a proceder A molerlo A ver Andale Golpe así Así mira Así Eso El que sigue El que sigue Ya quedó Muy bien Ahora Vamos a empezar A moler El tomate Miren Es muy importante Retirarle Lo más que se pueda De este Peñijito Es lo más que se pueda Si no se puede Quitar No hay problema Esto es Salsa grosera Al estilo Rancho Ese es el chile piquí Ese si pica Ahorito te va a picar Ahora 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 ¿Quién quiere? ¿Tú quieres? No ¿Tica? No Entonces Este va a ser El secreto Para nuestra salsa Para llevarnos Toda la salsa Regresamos Tantita de esta Ok Ya que está así Se pasa Otra vez Hacia El bol Ya tenemos listo Con la salsa Morquita jeteada Ok Vamos a proceder A Echar nuestra Primera carne Al asador Continuamos Mis amigos Ya tengo aquí Mi equipo Mi hijado De los arribitos Mis hijados Ya tenemos La brasa lista Ya no hay flama Ya no hay fuego Vamos a proceder A desparramar La lumbre Con mucho cuidado La brasa Si Si ¿Qué parecen? ¿Cómo? Yo no sabía eso Vamos a proceder A echar las flechitas De esta forma Miren Ay papá A ver A ver Vengan Acomódanle ahí Con mucho De los grandes De los grandes Para darle un poquito De sabor Delicioso Vamos a hacerle Un poquito De tejín Vamos a esperar A que empiece a brotar La sangre O los jugos De la carne Y Le damos La vuelta Vamos a bajar La parrilla Para que esté más Cerca del fuego Hay que pescarla De esta forma así Primero la despegas Y luego Le haces así Esto ya salió Vamos a Vamos a preparar A hacer A hacer unos cortecitos Para enseñarles A hacer como se hace Un taco Un buen taco De rancho Primero hay que Hay que sacarle Lo que es el huesito Lo separamos Y luego esto Lo empezamos a cortar De esta forma así Aquí vamos a guardar La carne Agarren su platito Y van a hacer Un gustacos Mañana tú me del antojo Todos también Disculpen el antojo Mañana discúlpen el antojo A ver A ver A ver Gente Te vaya bastantito ¿Quién más quiere? No te digo Como la quiero Jeje Ok mis amigos Terminamos de degustar Ya nuestra carne asada Con mis ahijados Los arrieritos ¿Qué tal se están pasando? ¡Buen! Ok pues de premio Vamos a romper La piñata Primero el más pequeño Y dale Dale, dale, dale No pierdas el tino Ahí está tu bolsita Chispis Los de las enramadas Los Ramones Nuevo León México Su amigo Juan Antonio Y los arrieritos Papá ¿Qué tal se la pasaron? ¡Bien! Vamos a felicitar a todos Feliz día del niño Una, dos, tres ¡Feliz día del niño! Hasta la próxima Feliz día del niño Felicidades a todos Los niños del mundo entero ¡Feliz día del niño! 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 ¡Feliz día del niño!